Este 9 de agosto, inició en zonas rurales del municipio de Centro la inoculación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 para personas de 40 a 49 años de edad y embarazadas. La Secretaría de Salud del Estado mantendrá durante la presente semana la instalación de módulos en 40 comunidades de centro para vacunar a la población con el biológico de la farmacéutica AstraZeneca. Este lunes se instalaron 14 módulos de vacunación en diversos puntos rurales de centro, entre los que destacan la ranchería La Palma, donde se aplicaron 200 dosis de AstraZeneca y 300 en el poblado Dos Montes. En Villaparrilla se vacunaron a 350 personas en su segunda dosis y 270 en el fraccionamiento Parrilla 2. Este 10 de agosto se llevará a cabo la inoculación del mismo sector de la población en las comunidades Río Viejo, Guineo, Río Tinto, Alvarado, Jimbal, Macultepec, González, Lázaro Cárdenas, El Corcho, Acachapan y Colmena, La Cruz del Bajío, entre otras zonas. Noticias TVT.